Lo voy a saludar a Adrián Sanmartino, el presidente de la subcomisión del Club Atlético Rafaela, que ayer estuvo en una reunión importante en un día caliente ahí en Rafaela. Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan todos ustedes? Muy bien, Adrián, ¿más tranquilo hoy? Sí, realmente hoy estamos un poco más relajados. Bueno, desde que tuvimos la posibilidad de traer el turismo carretera el fin de semana a Rafaela, es como que nos aceleramos para tratar de tener en perfectas condiciones el circuito. Así que hoy sí, más relajado. Bueno, contanos un poquito, Adrián, cómo se vivió ahí, qué pasó, por qué se cayó la carrera. Ayer decías también charlando con Carburando en Casa que no estaban dadas las condiciones. ¿Cómo se llega a esta conclusión? ¿Qué sucedió en la reunión con la CTC? Contanos un poquito cómo fue este convulsionado lunes en el que se debatió hasta en el Consejo Deliberante de Rafaela. Bueno, nosotros nunca dimos por confirmada la fecha, como hacemos habitualmente en todas las carreras, hasta que la gente de la CTC nos haga la inspección del circuito. Y habíamos coordinado entre las cuatro partes de hacer la reunión en el día de ayer. Bueno, estuvieron presentes gente de la Gobernación de Santa Fe, gente de la Municipalidad de Santa Fe, gente de la CTC y nosotros como club. En el cual, bueno, se recorrieron las instalaciones, estábamos tratando de llegar con los justos para poner en condiciones el circuito. Así que hubo una gran colaboración de toda la gente de la Subcomisión de Automobilismo, que se puso la carrera al hombro, se puso el omedol, y ayer éramos más de 20 personas, que son toda gente que trabaja ad honorem. Y la verdad que es un orgullo tener un equipo de gente así. Después, bueno, se llegó a la deliberación de cerrar las cuatro partes, en el cual el tema de la pandemia estaba muy presente. Nosotros teníamos más de 100 días sin casos de coronavirus, y hace 15 días se detectó un caso y se fue sumando, fue sumando mucho más casos. Y me parece una medida bastante acertada, que hay que privilegiar la parte sanitaria antes que la deportiva. Por más que uno sienta el dolor de que deportivamente uno tiene el corazón acá, la pasión en el automovilismo, iba a ser algo totalmente ilógico, porque correr una carrera de turismo carretera sin público era impensable un año atrás. Y bueno, con mucha amargura en la parte deportiva, nos dolió tomar la decisión, pero la aceptamos, la comprendemos y la apoyamos. ¿Por qué se anuncia la carrera? ¿Por qué se llega a anunciar una carrera que en definitiva después se termina cayendo pocas horas después? No, acá creo que es algo que pasa a nivel país. Necesitamos que algún sitio autorice que haya carrera, que se inicie la actividad, porque hoy por hoy no hay en ningún sitio del país que haya una prueba que se pueda correr a nivel nacional. Entonces, creo que es entendible que se intente de todas formas de iniciar la actividad, porque si inicia la actividad nacional una categoría, le dan muchísimas categorías a ampararse en este derecho que tenemos, porque uno tiene derecho a trabajar. A nosotros nos cuesta mucho mantener un predio tan grande como en el autódromo y hace cinco meses que no tenemos actividad. Es más, en el transcurso del año no tuvimos una carrera. Entonces, se nos complica muchísimo como toda la gente de las categorías nacionales, de las categorías tonales, categoría mínima, o gente que quiera venir a probar o iniciarse en el automovilismo. Hoy es muy difícil hacer todas las actividades que antes eran normales. Adrián, ¿la carrera se termina cayendo por presión de los ciudadanos o se termina cayendo por una decisión política? Sí, yo creo que hay un poco de todo. Pero hoy por hoy estamos muy susceptibles con el tema de la pandemia. Así que, te vuelvo a reiterar, estamos totalmente de acuerdo en que, en la medida que se tomó, la apoyamos y, bueno, insistiremos de nuevo en tratar de de traer la actividad, de traer la catedría. Quedó, para nosotros, la carrera quedó reprogramada. No quedó ni suspendida, ni que no se otorga más. La relación que tenemos nosotros tanto con la CTC, con el gobierno de la provincia, con la municipalidad, es excelente. Creo que es la mejor forma de tener una actividad floreciente como tenemos con el automunismo y con estas tres patas que nos ayudan a nosotros tener el automunismo de primera como está en este momento acá. Con esto, Adrián, que decide que la carrera no se suspendió, sino que se postergó. ¿Qué habría que hacer la próxima vez para organizar la carrera? ¿Crees que lo que faltó fue tiempo para comunicarla mejor, para que la gente entendiera que el turismo carretera llega y entra en una burbuja, que no tiene contacto con la ciudad? ¿Crees que eso fue lo que le faltó tiempo de comunicarle a la gente cómo es el automovilismo? El automovilismo, en definitiva, si fue autorizado por el gobierno nacional, es una actividad que se puede realizar bajo estricto protocolo. Sí, sí, totalmente. Creo que es toda la velocidad que trae todo esto acá, que es la semana pasada se aprobó el protocolo a nivel nacional. Entonces, como que la nación ya autoriza todas estas carreras. Acá no estamos haciendo nada ilegal ni nada fuera de lo habitual. ¿Que faltó comunicación? Sí, porque en tres días es muy, muy difícil llegarle a toda la población para que conozca el protocolo. Estoy seguro que mucha gente que se opuso a esto nunca tuvo una lectura de lo que es el protocolo de la actividad. Porque prácticamente la gente que iba a entrar al circuito estaba toda con el coronavirus negativo, tenía todo un control, había permisos de estriculación para llegar con todos los vehículos, lo que no se opere, todo dentro de la norma que circulan los protocolos. Se iba a cerrar toda la parte del circuito, iba a quedar la famosa cápsula o la burbuja. Prácticamente no había posibilidades de que hubiese casos de coronavirus en Rafaela, haya sido por esta actividad. Bien, Adrián, bueno, lamentablemente no vamos a tener en Rafaela, hubiese sido una gran forma de volver, ¿no? En el Templo de la Velocidad, con el turismo carretero, un clásico, hubiese sido muy lindo. Falto tiempo, yo coincido, faltó tiempo para comunicarlo, pero esto es importante dejarlo en claro porque el automovilismo tiene que volver y tiene que volver pronto y para eso tiene que mejorar la comunicación y la organización en especial. Me parece que también lo que se falló es en organizar una carrera de un día para otro. Es muy difícil hacer un despliegue tan grande para más allá de que es con menos gente y demás. Me parece que organizar una carrera lleva más tiempo que hacerlo de un día para otro y esperemos que para la próxima se pueda hacer. Yo creo, a ver, conociendo la idiosincrasia de la gente de Rafaela, gente que le pone mucho esfuerzo para todas estas actividades. No nos olvidemos que el año pasado festejamos 100 años de la organización de la primera carrera. En Rafaela tuvo la Fórmula 1 internacional. En Rafaela se hicieron las 300 indies. Tiene un historial muy amplio, muy rico y no vamos a dejar de insistir en traer la categoría. Ojalá sea en lo inmediato. Estamos abocados ahora en este momento de comunicarme mejor, con los protocolos y conseguir los permisos. Esa es nuestra actividad y tenemos casi la obligación de que tengamos todo encuadrado para que vuelva a la categoría y que vuelva a la actividad en un buen país. Bien, ojalá que sea así. ¿Una fecha estimativa para cuándo querría no podrían tener el turismo carretera, Adrián? Es difícil. Esperemos que sea dentro del año. Es nuestra gran voluntad y si es posible en septiembre. Te mando un abrazo grande, Adrián. Gracias por habernos atendido y bueno, ojalá que el turismo carretera esté pronto ahí junto al Club Atlético Rafael. Abrazo grande, un abrazo a ustedes, muchas gracias por llamar y agradecidos de la vida de poder compartir esta pasión. Totalmente, ahí está, Adrián San Martino, el presidente de la subcomisión de automovilismo del Club Atlético Rafaela, presidida hasta hace un año o hace poco tiempo atrás con el recordado Ero Borgoño, ¿no? Bueno, y el reemplazante acaba de hablar con nosotros. ¡Gracias!